La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad Luego veremos en la medida que se pueda otorgar No solamente a ustedes Sino a todos aquellos que desean verlo al general Las audiencias que sean posibles De manera que yo les ruego A ustedes que con toda calma Tomemos esto porque tenemos tiempo Para hacer todas las cosas Y vamos a hacerla bien El señor General va a estar hasta el día jueves La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad